Es la vieja roba el primavera, una enredadera de jazmín en flor y en la plaza España los amantes hablan anhelantes de su tierno amor hasta las campanas de la iglesia cantan alegrías para el corazón las muchachas de la plaza España son tan bonitas con sus juegos, sus cantos alegres y sus sonrisas son millares de mariposas de mil colores más hermosas que las flores cuantos sueños hay en sus ojitos resplandecientes su mirada es más dulce y suave que un beso ardiente con sus caras y su aire lleno de virgencitas las muchachas de la plaza España son tan bonitas que un beso ardiente cuantos sueños hay en sus ojitos resplandecientes su mirada es más dulce y suave que un beso ardiente con sus caras y su aire lleno de virgencitas las muchachas de la plaza España son tan bonitas 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 son tan bonitas